Bienvenidos de nuevo jugadores de Sparking Zero, nos encontramos nuevamente en otro video guía en esta ocasión Como sacar el trofeo alardeando Este trofeo consiste en dibujar o mejor dicho editar una tarjeta de jugador al 100% Las tarjetas de jugadores son técnicamente una especie de preferencia online Para poder desbloquearla tendremos que venirnos a la tienda Y justamente la segunda parte o segunda opción sería la de tarjeta de jugador Nos metemos y nos aparecería esto En mi caso a ustedes no les va a parecer así porque yo ya la personalicé A ustedes les va a parecer como por defecto Aquí lo que tienen que hacer sencillamente es simplemente personalizarla a su gusto Aquí no importa que pongas que quites estos meramente a tu gusto Nos dan opciones como por ejemplo personalidad favorito Yo en mi caso puse a Goku el tránsito dominado La música que sonará porque si un jugador se mete a tu tarjeta Pues sonará como que la música del juego No sabré decirles a detalle si es que si tienes el DLC Bueno los DLC de las músicas del anime Estas músicas también podrán aparecer aquí Supongo yo que sí y creo que sería como que un poquito más de estética para la tarjeta En fin lo que tenemos que hacer bueno es simplemente como que modificar todo esto Poner lo que nos gusta, nuestro mapa favorito, el modo de batalla favorito, el personaje Ponerle un iconito de los que nos dan por ahí Ponerle una frase, bueno un título de batalla y todo ese tipo de cosas Hay una segunda opción que se da en mi caso diciendo de play 5 yo le doy a R1 y me manda a la segunda opción Que no entendí muy bien que es pero yo lo que hice nada más para asegurar el trofeo Y para no desconfigurar algo que no o configurar algo que no tengo idea Lo que hice fue simplemente activarlo y desactivarlo y después bueno lo dejé perfecto que es activado Lo de abajo también nada más como que le moví, lo activé, lo desactivé Y ya sencillamente pues como que se acomodó No sé si es un bug que por lo menos a mí me pasó que acomodé Bueno edité la tarjeta al 100% y no me saltó el trofeo Entonces lo que hice fue como que simplemente quitar y poner lo que puse Para que me salta el trofeo y se me funcionó Así que bueno si les pasa lo mismo acá a mí ya saben que hacer Quiten y pongan cosas y ya con que le salte el trofeo ya puedes poner la tarjeta como quieran Es realmente un trofeo muy sencillo, muy fácil Pero les quería pasar como que se trato de este bug o la verdad no sé que sea Puede que sea un bug como puede de que yo lo haya cagado en algo Y bueno al final de cuentas pues tuve que hacer eso Pero bueno mi gente eso técnicamente es todo por el video Es un trofeo muy sencillo y bueno ya saben que cualquier tipo de duda Siempre me pueden preguntar en los comentarios si los estaré respondiendo con la brevedad posible Los veo en un siguiente próximo video, bye bye Adiós papi